hola como no mi licencia vamos a comprar vamos a comprar dos escamas y fuera a ti ya está cuántas escamas llevo ya tenemos que evolucionar este pibe me faltan 11 más no lo sé tan difícil ahí hay una o sea que ya me faltan 10 Luxray va la intimidación cuando le bajan el ataque se le sube algo ese tío vamos a cambiar a God Keep vamos a hacer reflejo mira me ha subido todo así que guay al arido y eso era un crítico vale eso es por el peluche no que te di ursa que cosas pasan por dios me cago en Dios que jaleo hipnosis ha fallado porque falla no entiendo pero bueno me sube las cosas cuando fallo o sea que yo no joder macho me cago en Dios voy a pegar vale tío madre de Dios voy a atlantarlo tío hasta los huevos pero que de cosas pasan tío flipante por dios que de cosas pasan no está matarlo por favor lo habría matado si hubiese pegado pero si es un hombre escamita por fa meteorito polvoriento es que no sé qué hace el puto meteorito pañuelos seda ni me interesa tanto en verdad campana conchas me hace falta sí o sí el carbón se lo voy a dejar el lazo bonito aumenta el año el aumento por cada pp que le falte eso está bien pero eso lo tiene que llevar a alguien no esto lo tiene que llevar a alguien creo creo que está haciendo su normal eso que sí que creo que lo tiene que llevar a alguien que quieras que no pues estas cosas me vienen guay tío creo que no estas cosas me vienen bien todas voy a quitar voy a quitar el pañuelo seda que tampoco lo estoy usando hasta ahora pero es que no sé qué hace algo parece bien al atar a un pokémon y al atar a una estada aleatoria bueno no es tan bueno eso pero está bien igual no me he rentado tanto igual lo quito en algún momento me parece esto en mitad de la pantalla también te digo ah mira ya vale I beg you pardon I beg your pardon pardon no sé pardon no sé qué será eso teníamos un trato en el plano entraba que te cargaras a Ártica solo quería que me liberasen legalmente antes que los demás para ser el único que haga negocios con los mercaderes y qué problema tienes ya no hay leyes que valgan hombre para empezar Ártica era la que tenía las llaves hola que tal brother vaya vaya pero si es el señor Oliver Anthony la primera ¿por qué estáis vivos? Oliver ¿qué has tenido por inculpado de la norma número 33? repíteme del presente reglamento de la isla Talasa bueno a mí no me va a restar nadie soy un hombre de muchos recursos te lo reviento una pena esta vez no perderé contra alguien como tú tú quincecita que seguro que estarás muy cansada estoy bien de veras no me subestimes solo por no no me estás entendiendo le tengo muchas ganas a este tipo pronto vas a hacerle compañía a tu cliente I will see about that te voy a reventar loco tipo veneno me empezamos mal empezamos mal porque saca lo que no es lanzamugre me lo tanqueo me ha envenenado el hijo de la grandísima puta te va todo un terremoto y me la pela no te he matado de milagro hijo de la grandísima puta no lo he matado que pesado bueno cástalo con este cástalo con este si 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 me renta me renta me renta lanzamugre te lo tanqueas lo que pasa es que igual te mata el veneno te mata el veneno no corazón mecánico si vale frostlast no he olvidado que tipo es un frostlast es tipo fantasma del hielo roca fantasma cero fuego siniestro si quiero cambiar quiero cambiar a este no pasa nada púas no importa sofoco chuparla lo tienes que matar por cojones vale no pasa nada porque ahora cambio cooperaja este es el pavo ese tiene un montón de defensa está guapo el diseño de este pibe lucha tierra fuego vale no no tiene tanta defensa tiene mucho ataque lucha tierra fuego tierra lo que pasa es que este te ha tocado lucha vamos a tirar por lucha porque al otro le ha bajado la defensa especial o sea el ataque especial al otro con la tontería o sea que demolición la ha matado fuera joder está muy bien este pokemon tío es que apenas lo uso en verdad salazel vale si vamos a cambiar vamos a cambiar a este tío y vamos a recuperarle y ya está vamos a ostia otra es de vida mucho me cago un dios restaurar todo importante bomba no hay que terremoto mira si terremoto no te mata de una obviamente obviamente corbinite combina y que tipo es es tipo acero volador verdad no querían más si por lo cual fuego eléctrico eléctrico o fuego que coño si vale sofoco si no te mato vamos pues no te he matado pájaro usado pues que lo mate si lo te ha matado hasta luego quien le queda voy a sacar esto por si acaso vale estoy para cero sigue un poco cagada voy a sacar a este rueda doble pega dos veces ya me ha hecho un crítico eres más rápido que yo si eres más rápido que yo terremoto aunque tiene pinta de levitar tú verdad no te he matado se ha sido me ha matado coño que diga no te he matado viva España viva España coño viva España rayo joya de luz estoy muerto no vale soy un exagerado perfecto tu puta madre rayo joya de luz tu puta madre vale rayo rayo joya de luz nos ha matado rayo te mato chupadla he ganado quien queda vaya ya está joder vale me he visto huiteando no porque reviva no wey yo soy hombre de muchos recursos entonces como vosotros nunca conseguirás llevarme entre la ley yo no estaría tan segura que es esto bájame bájame toma tú luego chupadla mira te has quedado con ella además mira que bien además configuraré tus pokémon liberaré los pokémon de dentro ninguno merece estar con un portador como usted eso está feo no puede encarcelarme así que hay del juicio creo que todos estamos de acuerdo con cuál sería el resultado no cree guilty para que lo entiendas toma bueno guilty lo he dicho malo screw you you damen gingergis que te calle junkie hijo de puta serán unos cuantos años para ti en prisión ya le informaré sobre la cantidad exacta gracias por tu ayuda anthony no es nada me quedo bien a gusto ahora debería volver al palacio de justicia espero que el uncio de fiel no sigan allí claro no van a seguir ahí no no van a seguir ahí no lo tiene por qué seguir ahí no come back you kids tenia que meterme que meterte en mi celda vale puedo volver a hacerme eso no supongo o pasarlo ah no vale si ya estamos aquí vale supongo que puedo volver a hacerme lo pasarlo es aquí ah no vale es aquí jodese quien aquí la madre que los parió amo lucio no podemos quedarnos aquí sin hacer nada si tan solo hubiese podido hacer algo mi celanzo ni yo todo es culpa mía porque soy un inútil no diga eso vuelvan si tenemos que encontrar una manera de sacarlo del agujero ahora va a decir como que me aprecian mucho y tal y yo lo estoy escuchando y va a decir no era mentira me cago en tu muerto para que mi celanzo ni ya está él ya está a ver lo deja que hable coño ga anthony 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 ¿estás bien? estoy bien sin tu haberos preocupado lujia préstame tu rosario aunque mi poder no será suficiente para regalarlo no necesitarás el de las otras guardianas también ya tenemos la bendición de las otras guardianas fi date prisa y darnos tu ayuda y tú irás directa a la garza después de esto ga lujia dejadme un momento lucius coño espabila mi celanzo anthony está vivo claro tú por otra parte primera juro que si le ha hecho algo a mister anthony si quieres dirigir tu vida hacia alguien hazlo hacia ese abogado y impartir justicia sobre él no tienes que preocuparte mister anthony de veras está bien de veras de verdad de la abuela si de verdad de la buena vale tengo hambre deme el croissant este tío es un normal he estado en cuanto al croissant me lo comí yo haga el favor de alegar el rosario muy bien confiante para purificar el praná y salvar a kiogre y salvar a kiogre lugia vale se va a transformar ya el pibe estaré fuera pero este tío de que va a molucius hablar con él luego apenas ha reaccionado lo del croissant debe ser grave un momento el croissant la acción debería quedarse conmigo espero que te vaya bien anthony prohibida la importación hostia prohibida la importación de cualquier tipo de producto ajeno a la isla así como su consumo estaba escrito en el muro de la ciudad es una de tus normas correcto porque gracias para importaciones de la isla pronto fueron cancelados debido a ella sabías que el croissant que te comiste lo hice en isla abrizo es decir es un producto ajeno a la isla y lo consumiste según la norma no sé qué de la sección no sé cuánta violar tu propia regla significa la anulación de las demás o me equivoco tú ganas anthony fiel en el libre será mejor que os deis prisa en ayudar al kiogre o tendré que crear nuevas leyes mientras tanto me cargaré de que los habitantes vuelvan a sus casas ya está tú lo parlas me pregunto si me odiarán explícale por qué lo has hecho discúlpate el dominio no puedes hacer entiendo y recuerda anthony tu acusación de desacatos siguen en efecto deberás regresar y cuando lo hagas me gustaría que consideras quedarte en la isla para considerarme en mis juicios pareces un hombre de bien ya veremos ya oye quédate con esto por favor como agradecimiento por el croissant hombre vale normal entonces si eso es todo hasta luego ártica vente fío hija de puta hasta luego anthony toma será mejor que te retira antes de que compras otra norma y se va pues le tiene una bola de nieve y bien te ha servido algo al aire fresco parece que me he calmado un poco pero qué le pasa oh creía que la primera no dejara ir a Fion anthony consiguió que retirara sus estúpidas leyes no se podía esperar menos de vista anthony primero fío y luego Mr. Anthony casi me da un infarto hoy vaya vaya si que era eso ni te imaginan orgulloso que estaba cuando ártica se te llevó se te llevó incluso si estoy voy a viajar a través de la prisión para llegar antes a pesar de que le tiene miedo a la oscuridad en serio no sea ridículo eso fue porque quería volver a mi forma de Pokémon cuanto antes si ya y cuando desaparecí yo que esto se llevó el corazón contigo consigo esa sí que no cuela no pasa nada por admitirlo estaba preocupada por nosotros toma sabe la forma de un lugia ahí va pues si que era verdad el álbum vuelve a ser un pájaro grande pájaro grande y panzón qué gracioso todavía tiene el valor de insultarme es hora de que se arrepienta de todas las bulas hacia mi persona prepárate qué vas a hacer qué va a hacer esperábamos si va a hacer lo que creo que va a hacer creo que es un momento para que sepa que me llevo me llevo Anthony tiene vérticos sí bueno voy a vomitar verdad pensaba que le iba a hacer algo a como echar de menos poder estirar las alas así qué le parece tiene previo de ser el primero en volar a los lomos de mi misión guardián de los mares estado callado sacado sin palabras no hace falta que diga nada solo disfruto del paisaje ya que bueno voy a vomitar verdad pero tenemos que despedirnos voy a vomitar verdad pero el fion qué cojones me alegra haberle haberle encontrado Mr. Anthony sin usted que sigue en directo si son las 4 o sea llevo 4 horas si se las 9 supongo no sé me alegra haberle encontrado Mr. Anthony si no usted jamás habría recuperado mi forma Pokémon y no pudiera volver a purificar el Prana contaminado un momento el Prana ah que ocre lo lamento Mr. Anthony ya he de darme prisa al llegar a él cuanto antes lo prometo que tenemos para hacer otro momento ha sido un placer pero ahora debo Mr. Anthony se lo ha cargado que he hecho no se muera Mr. Anthony haz algo fion si mi maldita cabeza debería haberme contado que no aguantaba las alturas no da mi intención me pasa por orgulloso volvamos al barco dando volvamos al barco dando dando a paseo a pie le parece si mejor donde está Cazorla quien eres y yo déjame disfrutando del poquenito que bueno anda parece que la gente ya ha vuelto a la ciudad que quiere ¿por qué estás tan interesado en qué tal? me has dicho algo pero vas a no vale digo si estás tan interesado en qué este mucho tiempo en directo es que me ha pedido algo pero no cierto aunque intente no entre entretenerse mucho ya vamos prisa lo sé lo sé Kyogre lo hice más que nada porque tiene frío silencio estoy viciadísimo ¿qué coño es eso? estoy viciadísimo como yo solo voy a estar un rato más tú también estabas en prisión sí pero digamos que no estabas muy preocupado saldríamos al día siguiente al fin y al cabo como la condena era de un solo día claro la mayoría cometimos delitos menores ártica es justa con estas cosas Lucius te mismo haber dejado fiel en la cárcel o sea que era de un día la puta condena menuda puta mierda puede hablar no sobre el pozo el pozo no tiene mucha historia lo usamos para extraer agua potable aunque muchas veces se guiela el cubo aterriza sobre el agua sólida es decir sobre el hielo no no son dos cosas distintas el hielo y el hielo estoy hablando de agua solidificada por el frío es literalmente la definición de hielo vaya en mi esteranzo ni admita que se equivoca por el bien de mi salud mental creo que no lo haré gracias bueno vámonos de aquí madre mía se va es cachonde no lo sé estoy viciado la verdad voy a seguir hasta que lleve 40 minutos grabado que yo ahora mismo casi 20 bien donde está ese talquiogre si está herido o enfermo es muy probable que se encuentre en el templo Varuna tratando de recuperarse y por donde queda eso es un lugar sagrado que se encuentra bajo el mar si fue el hogar de Manafit un tiempo atrás estaba en la superficie y quedó sumergido durante la lucha contra Kyogre un lugar bajo el agua ¿sabes lo que eso significa? ¿verdad Mr. Anthony? no puede ir bajo el agua eso es así que usted debe quedarse aquí ¿cual es decir algún movimiento que permita respirar abajo? bueno Fion puede sabe bien que no existe nada parecido así que esto es un adiós por el momento algún problema pensamos que se alegraría de que no espumáramos espumáramos y lo cierto es que bueno esperaba ver el final de la historia por así decirlo y también tengo que preguntarle por qué hasta los Magikar quieren acabar conmigo yo la haré en su lugar usted ya ha hecho demasiado por nosotros ahora déjeselo a la guardián del mar yo quiero ir me quiero enterar Mr. Anthony si quiere da igual lo que Mr. Anthony quiera y yo te quiero dejar ya la puta boca y tú también Yago la contaminación del planeta es mucho mayor en el mar te das cuenta del peligro que supone que más darás no permite que Mr. Anthony vaya en un lugar así no tiene que hacerlo eso es bastante hipócrita por tu parte ¿no crees? ¿cómo dice? empecé a decir ese viaje porque me lo suplicaste va a decirme va a decirme que lo hiciste sin saber que corríamos riesgos es diferente no se hace una idea de cómo son las profundidades del océano y menos en el estado actual todo les conocido la superficie a dónde vamos ni yo sé que podríamos encontrar entonces haz tu parte y arregla los problemas que encontremos o es que resulta que en tu forma de Pokémon también eres inútil eso no funcionará puede provocarme cuanto quiera pero se quedará en tierra no verá estará al final de un viaje en el que se arrepienta muy bien pero eso no lo decides tú tío no puedes dejar todo en manos de este cabezota yo también voy ya le he dicho que no Fion puede querer un burbuja a su alrededor mientras bajamos el templo de Luna era un lugar habitado por humanos y bendecido por Manafi podrá respirar allí sin ayuda Fion pues andando o nadando lo que sea que te calles coño yo quiero ir porque se arrepentirá de esto no lo haré estoy seguro de que no permitirá de que no permitirá que lo haga así que venga hacerle una visita aquí Ogre y cuando todo esté solucionado yo mismo le preguntaré acerca de mis problemitas con el mar Mr. Anthony está bien Fion ¿puedo confiarte en su seguridad mientras hacemos el viaje? claro si Fion se esforzará al máximo además Fion quiere estar con Anthony hasta el final ¿también? ¿qué coño? Gen avísame cuando estés listo para partir recuerde no dejarse nada sin hacer no volveremos a la superficie hasta que hayamos acabado entendido gracias Lucios gracias Enric a esas palabras que aún no ha dicho gracias en su puta vida vale 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 a ver yo lo voy a dejar por aquí llevo 21 minutos de episodio creo que lo voy a juntar con lo siguiente y ya está porque llevo ya cuatro horas ahora hace muy tarde si llevo 20 minutos más aunque no sé tampoco vamos a seguir que cojones chuparla vamos a darle todo listo pesado por dios que te pasa ahora en ese caso vamos allá al templo Varuna hostia esto es el inicio se encuentra bien si he tenido los ojos cerrados la menor parte del tiempo pasa algo Fion normalmente los amigos de Fion suelen entrar por aquí seguramente estén al tanto de lo que le ocurre aquí Ogre y alguien ha ido a su lado eso es forma de decir que no te preocupes ya pero aún así tranquila llegaremos a tiempo el plan de los de los pokémon de los pokémon del templo está totalmente descontrolado nada con lo que no hayamos podido lidiar antes Fion seguirá apoyando lo mejor que pueda estarán y Fion porque me ha decidido seguirme hasta este lugar Fion siempre ayuda a Lamo porque aunque Lamo sea un cabezota siempre acaba haciendo las cosas bien bueno la mayoría de veces mentiría si no admitiese que me preocupa un poco lo que acabe pasando es decir no fíais de mí no eso no es cierto confiamos en ti pero la razón por la que queremos acompañarte es distinta ¿cómo? Fion sabe que el amo Lucio hará la posible para ayudar a Kiogre pero tal y como Fion dijo el amo también es un cabezota si se precipita y sale herido necesitará ayuda a Fion le preocupa has dicho que ni tú sabes que encontraremos solo queremos apoyarte ¿entiendes? esto entonces que somos sus amigos Fii no queremos que vaya solo coño que tonto es hay que pegar todo como si fuera un niño o yo en ese caso si confiaré en mí prometo que no fallaré no me arrepentiré de estar a mi lado eso espero por cierto mi tazón y por mí poder luchar junto a usted confío en que me dará las indicaciones más adecuado entre los combates oh vale ahora claro no abre conmigo ¿verdad? será un placer luchar junto al guardián de los mares no sorprende demasiado ya llego majestad vale esto es vale vale pues vamos a hacer esto vamos a llegar hasta la mitad y yo creo que cuando llegue a la mitad ya llevar el tiempo suficiente para cortar entiendo que guardo y me quedo ahí ¿no? vale pokemon tengo muchos de capturar gachapón gachapón eso por mí es un gachapón hostia que pereza pelé contra este pibe eh tío eléctrico y hielo no lo sé macho eh he llevado fuego ya está fuego chuparla elugia recuperación a los choros pantalla luz menuda puta mierda ataque pichón o sea a los choros está bien pero todo lo demás tío a los choros no le hace nada a este tío venga joder y uno así le quita vale claro joder que pesado tío ay eh lanzallamas a este y tú aerochorro al otro que tampoco le va tal pues es que a veces ha pillado no entiendo dios mio eso es lo que le está costando creo porque llevo mucho jugando llevo cuatro horas y veinte chaval vale ya está un fedaligar un kindra llamarada ah no pero si si yo te digo pero no tengo llamarada un kindra un lapras que coño es este pokemon y un jammega ya tengo el equipo bastante sólido me la pela un poco todo de agua tengo el más que no lo voy a cambiar este también es de agua voy a pillar a este que tiene cien en todo yo que sé voy a pillar a este bicho eh si eh si hostia pero tengo pocas pokeballs coño me cago en dios eh no voy a poner ni mote ya este te lo puedo poner en mote este esto lo puedo poner en mote ¿cuántas de estas tengo tío? ah bueno tres pokeballs bueno no voy tan mal pero bueno voy a quitar mira otro que bien huele eh no le voy a quitar las vallas al pobre me da una escama corazón puta madre una pokeball bien otras camas guay vale vale espérate porque cloister si le hace el planta o no le hace el planta si le hace el planta vale eh truco floral lo único que hay no sé por qué me lo pide ahora le puedo pegar a los colegas para qué voy a querer esto ¿sabes? para qué voy a querer eso va lagadísimo cuando le pongo a esto tal entonces después de esto jugará ¿a qué? que no me acuerdo al rubio mega seguramente al rubio mega vas con lugia cabrón sí ¿qué? ¿qué pasa? que voy a dejar lugia queda poco eso ya lo sé pero pero random sí sí random me pasé el zafiro alfa sin random y quiero jugar al rubio mega random quiero jugar mucho quiero jugar al pokémon platino pero no sé porque ese en bloque es más difícil y quiero pasármelo quiero hacer cosas pero no sé también quiero jugar otras cosas y no sé pokémon y el añil es que no me llama nada este es el único fanmake que me ha llamado hasta ahora no me llama nada los fanmake igual me atrevo en algún momento pero es que no me apetece acróbata ¿no? porque eres que tienes mucha defensa creo si no me equivoco sí joder me cago en la puta y de ahí vuelta no funciona lo cual es una mierda esto lo que pasa que si me hace algo psíquico me voy a reventar bueno espero que me matara lanzallamas psico carga me ha reventado efectivamente acróbata y te mato vale la campana concha gliscor gliscor era tierra volador puede ser no, tierra veneno veneno volador ¿qué coño era gliscor? tierra volador es verdad contacte volador agua o hielo el hielo hace por 4 ¿qué tiene yo de hielo tío? nada por ahora o sea que agua agüita me retrocede de verdad ah bueno bueno entonces hostia me vale igualmente terremoto va a quitar más romata mabostiv ¿qué coño es ese pokémon? por dios mabostiv tipo siniestro el perro este lucha bicho hada lucha coño el puto sonido demolición golpe de cabeza no pasa nada oh es un crítico su puta madre ¿te queda otro? ¿otro gliscor? pero oh ha cambiado espérate ha cambiado el pokémon ¿verdad? ah sí es verdad vale he fallado mierda joder que mitpicha de verdad oh dios mío por favor que paciencia me cago en la puta tío cascada coño mátalo ya chuparla pala tío venga y likiliki likiliki es tipo normal ¿verdad? a ver si va a ser un tipo de cambio de tipo de una pollada así no likiliki es tipo normal ¿qué pasa? que este está hecho una puta mierda pero bueno a ver si yo soy más rápido que al principio debería parece que tiene muchos PS no lo mato ni de coño me cago en Dios ay nada voy a tener que curar no, bueno tengo tres botis coño o sea que tenía menos vale ha fallado además el tonto polla la munición emolición emolición y muerte ya coño ¿y qué? ¿te queda otro Pokémon? vale no le queda otro Pokémon coño cura por Dios revive tío solo tengo que revivir el máximo tengo solo uno lo que hay lo que hay como mira hay ahí por eso con daño secreto de primeras le quitabas estado armado y después lucha la pega por 2 más 10% ya ya todo lado del mundo pero no uso eso de pegarle para quitar el estado armado nunca lo uso y debería o sea no estoy diciendo que debería por completo pero no lo hago creo que este Pokémon le va a quitar voy a sacar a Antonia o sea debería hacerlo pero simplemente no lo hago porque no porque no no hay ningún motivo la verdad ¿y este bicho? es muy guapo es muy bonito afrenta a uno pero no algo más bien parece sospechoso es reventarle pero un momento es un cuchillo que lleva un cuchillo ¿este qué tipo es? hielo bicho hay que bicho más bonito que mono hostia que guapo es lo que evoluciona es una mierda bicho pero que guapo ¿no? o sea el diseño está guapísimo vale volador roca acero fuego volador debería de reventarlo ¿no? acróbata chopal aparte es un crítico claro hostia esa es muy buena ah bueno no ese no es crítico ese ha sido crítico claro el de tipo coño armadura maldita me cago en dios las que me duela ya no bajan en el ataque del usuario pero eso lo tengo que portar ¿verdad? o sea eso lo tiene que llevar a alguien ¿verdad? espérate ah vale es verdad me los ha curado pero me ha curado los PP no lo sé lo bueno es que me cura tío al pelear contra bichos de esos o sea que está guay vale a este le podría hacer a cero pero para que voy a cambiar teniendo esto que es que es la polla ya está hasta lagueando el juego de lo que llevo jugando o sea está el juego pidiendo por favor que pare lo que mete eso también te digo ese vocabulario era bueno un puto Snorlax me estás contando animal una Snorlax o este una Snorlax mejor este Pokémon en principio era bueno pero no sé hasta qué punto mejor que un Snorlax Snorlax esto lento o sea lear Snorlax en principio vamos ya por coño en principio vamos ya por Kyogre pero no sé cuánto me queda me debería quedar poco pero no sé tío me lo apelan Snorlax ya está tío me lo apelan eh sí vale me lo venía a mirar no sé ahora va a pensar coño este bicharraco Goldengo este Pokémon está compuesto por monedas de oro quizás podemos sacar un par de ellas Mr.Anthony todavía te ha gustado de dinero pero te hará un combate a cambio de unas monedas fue un combate difícil para obtener siete monedas no te hará tranquilo conjunto segurito patinete no hace falta tanto las monedas ahora bueno venga voy a vea Goldengo Goldengo ¿qué tipo es? ¿cómo se escribe Goldengo? a hacer fantasma fantasma fuego siniestro o tierra vamos a tirar por tierra primero venga vamos no hay por culo siete monedas no son tantas pero bueno están un patinete de puta vale he aumentado todo terremoto lo voy a matar de una mato de una a este mato de una al otro no mato de una a este casi rodillo púas terremoto y fuera vale vale siete monedas no está mal si me viene bien paga vale voy a evolucionar ya a este tío es que voy a llegar al puto cabrón este me faltan tres voy a llegar al puto cabrón este sin evolucionar voy a llegar con un pokémon sin evolucionar y a todo esto a este no lo he evolucionado al final me tolo al lagazán es que al final me tolo al lagazán pues es que este no lo he evolucionado tío es que me lo he gestionado fatal tío me cago en la puta vale a ver este está curado pero igualmente voy a poner a este que me gusta vale hay otro pokémon ahí eh dame tres costo puto charizard miralo el tío miralo el tío eh eh a lo chorro me lo llevas te ha matado pero juro que a lo chorro quita mucho vale vale a ver que me toca aquí anda mira anda mira anda mira hostia que bueno es esto tiene ataque especial colega que bueno es me da este pie de bolsa caso es que no quiero este tío y a este tampoco lo que querer me voy a llevar a este y por el motor zaurar eh no joder no voy a poder evolucionarlo tío que bicho es este por dios cosa más rara de bicho cojones a lo chorro cuánto llevo yo casi 40 minutos ya voy a esperar a poder guardar y ya está joder me mato con a lo chorro macho puto sonido chaval no tengo llave pero quiero evolucionarlo antes de que salga a la mitad de la dungeon tío pero si yo guardo en mitad de la dungeon y me salgo del juego y luego vuelvo a estar armado guay ¿no? o sea cero problema eh truco floral ¿cómo? pues se lo ha pegado ah porque tiene joder macho de verdad ah bueno pero se le ha quitado el estado ese vale vale es lo que quería hacer coño quitar el puto estado de mierda obviamente el víboros sí 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 tiene la llago que pesota hoy tiene la mierda esa cursola tipo fantasma para el tipo fantasma siempre se me ha olvidado tío para el tipo fantasma no tengo nada así como como dato también te lo digo no fantasma y siniestro no tengo nada ni fantasma ni siniestro tengo señal a este algo tío pero claro quiero evolucionar al otro antes voy a tirar con onda tóxico y ver la pena bueno onda como se llama no sé como se llama encima aumenta todo onda tóxicas tiene muchas veces especiales este tío algo hostia claro que soy tipo bueno muy buenas tardes a todos este tío tiene que evolucionar ya tío voy con dos pokémons que no están evolucionados que no puedo ir así tío al puto voz final o sea estamos tontos Lytheon cambia por dios nos han matado al otro pero bueno joder está alarmado no me da cuenta tío joder tu puta madre oja aguda si le hago truco floral 55 oh si me mata me voy todo el corazón mecánico acróbata y fuera es que debería hacer eso coño debería quitarle el estado alarmado pues es normal macho que pasó el tema siempre criogonal este tipo guía lo solo si pues voy a tener que tirar de lucha voy a tener que tirar de lucha o de si de lucha demolición lo loco porque ha salido como que he hecho porque ha salido como que he hecho rayo burbuja que acaba de pasar que acaba de pasar que ha salido como que he hecho rayo burbuja que acaba de pasar mira ya estamos en la mitad ¿qué te ocurre no te encuentras bien? ¿como has dicho? como has dicho el amo acabado de preguntar a Fion como está esto es un sueño ¿verdad? igual lo devuelve a transformarse en Pokémon de afectado bien pues no he dicho nada que Fion se quede con sus males bueno ya que ha preguntado es porque cada vez que Fion viene al templo escucha voces en su cabeza voces igual necesita alguna de esas personas que mencionó Vister Anzori antes un psicólogo sería raro llevar un Fion a uno Fion le ha preguntado a sus amigos y aparentemente es la única la única a la que le ocurre pero si sois todos iguales bueno tú tienes el lazo ahora que lo recuerdo ese lazo es una de las pertenencias del antiguo guardián Manafi al igual que mi rosario de hecho ¿a qué es esta la Manafi? espérate ¿y le dio a Fion algo tan importante? pues sí la verdad es que Fion no sabía que era tan valioso Fion lo atesorará aún más ahora conociendo a Lucio probablemente quería deshacerse de él y se lo dio con tal de no tirarlo no sé explicarle que quería deshacerme de él y se lo dio con tal de no tirarlo si las voces tienen algo que ver con él lo mismo debería quitárselo aún así es raro que solo se le ocurra aquí ¿y qué te dicen qué dicen las voces las voces que escuchas? un lego fatal Fion Fion lo siento Fion qué mal rollo si se prueba de quitártelo sigue escuchándolo si le quitas el lazo Fion Fion te morderá nunca lo sabremos entonces lazo y voces aparte hay algo más importante de lo que preocuparse ahora no lo olvidéis ya casi hemos llegado a la parte más profunda del templo Varuna vale guarda y aquí me quedo vale bueno voy a abrir esto pero no me va a servir de nada porque no he guardado o sea que aquí me quedo coño llevo casi 5 horas madre mía suelo hacer 2 horas de directo yo es flipante entiendo que se ha guardado entiendo y que yo mañana apareceré aquí no lo sé espero la verdad no sé cuánto me queda igual mañana el directo es de una puta hora o de dos nada más que ya me vale pero bueno así que nada bueno lo primero hasta el siguiente episodio a tomar por culo a tomar por culo no lo sé no lo sé me